¡Suscríbete al canal! 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 no quiere ver lo que le ha hecho a Tareo, ya que el mismo Saitama le pregunta dónde va debido a que el niño está del otro lado, pero claramente en este punto ya es demasiado tarde, Garou se ha dado cuenta de que lo que le ocurrió a Tareo es debido a que él trató de ponerse de su lado, observando cómo Garou comienza a llorar terriblemente, mencionando que finalmente lo entiende todo ya que su futuro lleno de desgracia es imposible, debido a que no puede convertirse en el mal absoluto porque para eso es necesario derrotar a Saitama, y por otro lado también ha hecho que Saitama no pueda llamarse a sí mismo héroe, por lo que prácticamente todo en lo que creyó está siendo destruido, diciendo que había querido cambiar el mundo, pero por su culpa la primera persona a la que quiso ayudar ahora está muerta, refiriéndose a Tareo, pero en ese momento Saitama lo corrige diciendo que si realmente quiso ayudarlo, o la verdad es que dependía de él, haciendo referencia a que finalmente Saitama se dio cuenta que realmente no era él quien le hizo un favor a Genos al convertirse en su maestro, sino que Genos era el que realmente le estaba dando soporte a Saitama, ya que como sabemos la vida de Saitama poco a poco se hacía más aburrida y decadente, y a partir de la llegada de Genos la vida de Saitama comenzó a moverse y hacerse más divertida, pero obviamente Saitama pudo darse cuenta de todo en el momento en el que perdió a Genos, una verdadera tragedia, obviamente Garou trató de recriminar lo que estaba diciendo Saitama, pero al darse cuenta de que él también perdió a una persona muy importante, no pudo contestarle, ya que dijo que no es posible que una persona con tanto poder tenga un alma sensible, de esta forma Garou logró comprender todo lo que había hecho y lo incorrecto de sus acciones, por lo que intentó buscar una manera para corregir lo que había hecho, de esta forma le dijo a Saitama que tenía algo que pedirle, y esto es que copiara sus artes marciales, pensando que si Saitama es capaz de copiar sus técnicas y superar los límites del poder de Garou, podrá ser capaz de enseñarle los últimos secretos de su puño, obviamente Saitama está muy confundido ya que no logra entender las palabras de Garou, aunque debido a la seriedad con la cual Garou está hablando, Saitama acepta su petición, en ese momento Garou comienza a hacer movimientos con sus brazos para que así Saitama pueda usar el poder divino sin la necesidad de recurrir a Dios, algo que efectivamente hará que Saitama se convierta en el ser más poderoso que hayamos conocido, pero obviamente después de que Garou estaba a punto de mostrarle este poder a Saitama, Dios interviene ya que no podía permitir que un poder tan grandioso como este cayera en manos de Saitama, es por eso que Dios comienza a confiscar el poder que le había cedido a Garou, y en ese momento observamos como a poco a poco Garou comienza a hacerse cenizas debido a que le están arrebatando su poder, pero continúa con el proceso de enseñarle este poder divino a Saitama, diciéndole que quiere que se imagine el universo entero dentro de él, así es una referencia directa a los caballeros del zodiaco, posteriormente se nos da una explicación bastante complicada acerca de las partículas y las antipartículas, pero en conclusión lo que Garou estaba enseñándole a Saitama era la capacidad de moverse a través del tiempo, y bueno sin lugar a dudas esta capacidad tiene bastante sentido ya que como se nos había explicado, Garou era un experto en la manipulación del flujo del universo, y el tiempo obviamente es uno de los flujos más importantes del universo, por otro lado algo resaltante es que al parecer Garou no tenía la capacidad de viajar en el tiempo por cuenta propia, sino que se necesitaba de alguien que pudiera llevar el poder divino a los límites, es decir Saitama, y es por eso que Saitama sería el único con la capacidad de moverse a través del tiempo, de esta forma Garou, el cual poco a poco estaba siendo petrificado, le dice a Saitama que puede hacerlo, ya que sabe que lo detendrá y que acabará con su futuro lleno de desgracia, observando una escena realmente terrible en donde observamos como Garou finalmente muere debido a la confiscación de Dios, pero afortunadamente justo a tiempo para mostrarle la habilidad definitiva de su puño a Saitama, por lo que si gracias a esta demostración Saitama comenzó a moverse hacia atrás en el tiempo, de esta forma Saitama queda completamente sorprendido diciendo que sus artes marciales son impresionantes, y de esta manera también Saitama convirtiéndose en uno de los seres más poderosos que hayamos conocido, ya que Saitama con poder divino puede tener la fuerza que quiera además de manipular el universo a su antojo, una verdadera bestialidad, pero bueno continuando con todo esto, Saitama comienza a observar algunos momentos importantes que hemos visto a lo largo de la pelea, hasta que finalmente encuentra el momento al cual quiere regresar, siendo específicamente aquel punto después del primer encuentro con Garou, en el cual Saitama fue alejado del campo de batalla, mientras Garou comenzó con toda su masacre, pero obviamente en este punto Saitama haría cambiar las cosas completamente, ya que se nos dice que en el momento al que volvió liberó un increíble golpe potenciado por la extraordinaria fuerza que desarrolló en las lunas de Júpiter, diciendo que esta retrocausalidad es completamente inevitable, por lo que si en este momento Saitama de un solo golpe es capaz de dejar fuera de combate a Garou cósmico, y bueno algo que hay que aclarar aquí es que efectivamente Saitama tiene la capacidad de acabar con Garou cósmico de un solo golpe, gracias a todo el poder que aumentó en las lunas de Júpiter, es decir en el pasado Saitama no podía derrotar tan fácilmente a Garou cósmico, pero debido al incremento tan brutal de poder que sufrió, ahora si puede hacerlo, además de que Garou cósmico también en este punto es mucho más débil que al que se estaba enfrentando Saitama, pero bueno como siempre Genos logra percatarse de la llegada de su Sensei, para después observar como todos los héroes están sorprendidos por lo que le acababa de pasar a Garou, al parecer nadie más que Genos fue capaz de ver ese puñetazo por parte de Saitama, así que obviamente no se le va a dar el crédito por esta victoria a él, pero bueno continuando con todo esto, observamos como del golpe que Saitama le dio a Garou cósmico, aunque no lo mató, si hizo que el poder divino comenzara a escapar de su cuerpo, como sabemos el Saitama que golpeó en este punto a Garou, es un verdadero dios que manipula las fuerzas universales, pero bueno en este punto después del puñetazo de Saitama, observamos que ocurre algo inesperado, y es que el Saitama del futuro y el del pasado se unen en un solo ser, obviamente esto puede justificarse debido a que el universo quería encontrar un equilibrio, ya que no pueden existir dos Saitamas en una misma línea temporal, de esta manera observamos que Saitama está bastante confundido preguntándose qué es lo que hace ahí, y diciendo que lo último que recuerda es el cañón de rayos de no se quede Garou, lo que nos estaría confirmando prácticamente que Saitama ha olvidado todo lo que pasó después de este punto, es decir la pelea contra Garou cósmico super roto, los poderes divinos, el viaje en el tiempo, Saitama lo ha olvidado, incluso la muerte de Genos, ya que Saitama está bastante confundido, después de ver el núcleo de Genos en sus manos, además de también observar que está parcialmente desnudo, esto supongo que fue debido a la combinación de los dos Saitamas, el que estaba desnudo y el que si tenía su traje, pero bueno para cerrar el manga con absoluta felicidad, observamos como Genos ataca con todo lo que tiene a Saitama, el mismo ataque que en el pasado había realizado en contra de Garou, ahora lo hace contra Saitama, así es gracias a esta viñeta se nos confirma que Genos podría llegar a convertirse en una amenaza a nivel dios, pero bueno después de este golpe Genos se disculpa diciendo que no calculó correctamente el impulso, a lo que Saitama le pregunta a Genos que se llevó un susto y preguntándole si sigue con vida, en este punto podríamos creer que tal vez Saitama si recuerda lo ocurrido, aunque yo creo que la pregunta va más debido a que vio el núcleo de Genos en sus manos preguntándose si este había muerto, pero no es que realmente recuerde todo lo que pasó, al menos eso creo, de igual manera si es posible que a lo largo de la historia Saitama llegue a tener algunas memorias de lo ocurrido y que se utilicen estos power-ups para un futuro, pero bueno de esta manera termina el capítulo y como ya lo había mencionado para mí fue sencillamente tremendo, sabíamos que tenía que resolverse la situación de Genos de una u otra manera debido a que su muerte estaba confirmada, es decir si su cerebro fue destruido ya no parecía haber vuelta atrás, y uno de los métodos más lógicos era el viaje en el tiempo, algunos teorizaban que tal vez el mismo Blast podría ser quien lo realizara, pero creo que tiene muchísimo más sentido que haya sido el propio Garou, además de que él mismo nos deja en claro que no podía realizarlo, solo alguien que fuera más allá de sus límites en el control de poder divino podría llegar a hacer esto, siendo el único que podría hacerlo el propio Saitama, por lo que si a pesar de que se usa el recurso del viaje en el tiempo creo que no lo dejan tan sencillo, es decir a partir de ahora creo que no podría volverse a utilizar, aunque eso sí Dios tal vez si podrá hacerlo, ya que sabemos que él tendrá la manipulación total del universo una vez más cuando se ha liberado, y probablemente para este punto Saitama si necesita recordar esta pelea para enfrentar a Dios, ya que si el Saitama del futuro que en este punto podría haber sido borrado, se convirtió en uno de los seres más poderosos que hayamos visto, por otro lado también se nos confirmó algo muy interesante con respecto a Saitama, y esto es que su poder puede seguir creciendo de manera ilimitada, aunque en este punto no es que ya tenga ese poder, sino que mientras más pelea contra un oponente digno más aumenta su nivel, además de que también se nos platicó que la potenciación de Saitama se debía a la muerte de Genos, pero bueno como ya les he mencionado esta conclusión me ha encantado, ahora se viene la pregunta de qué es lo que pasará con Garou, ya que regresando a este punto de la historia del pasado, en pocos momentos Blast debería hacer su aparición, por lo que va a haber un conflicto directo en el cual se hará la pregunta de si Garou debe ser eliminado o no, y es ahí donde Saitama deberá intervenir, pero también deberemos saber cuál es la posición de Blast ante todo esto, y bueno todavía nos quedan capítulos muy interesantes por delante, pero por ahora hemos terminado, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Santiago de la Cruz, Ernesto Albornoz, Agustín Alejandro, Lestadal Mora, Alcojo Gamer, Emanuel Castro, Luis Macosta, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao, y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!